Corte informativo Notimex El candidato presidencial republicano Donald Trump se colocó adelante en las votaciones al adjudicarse en las proyecciones los 29 votos electorales del estado clave de Florida, convirtiéndose en el virtual ganador de los comicios estadounidenses. Todos los órdenes de gobierno están obligados a hacer un ajuste en el gasto, pues los ingresos como país han disminuido, consecuencia de los bajos precios del petróleo y de la gran volatilidad financiera que se vive en el orden internacional, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El dólar estadounidense alcanzó a las 23 horas un máximo histórico de 20.71 pesos por unidad, 2.39 pesos más respecto a la apertura de la jornada de este martes, en el marco de una cerrada elección en Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en lo que va de la presente administración, el poder adquisitivo del salario mínimo registra una recuperación de 6.0%. Las actividades humanas están fuertemente ligadas al aumento de las temperaturas globales, lo que ha contribuido, a su vez, a frecuentes fenómenos extremos, en particular olas de calor en los últimos cinco años, señala un nuevo reporte climático. El escritor y poeta mexicano Eduardo Lizalde obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Español 2016, al que convocan de manera bienal la UNAM y la Secretaría de Cultura Federal. Casacas autografiadas por grandes estrellas del fútbol mundial como Diego Maradona, Lionel Messi o Pelé, réplicas de varias copas como la Libertadores y otros objetos deportivos regalados al Papa, se convirtieron en una de las atracciones más fotografiadas de los museos vaticanos. Notimex, comunicación global.